La pregunta de quién es Dios ha sido una que ha sido objeto de debate y discusión desde tiempos inmemoriales. Para algunos, Dios es una figura unipotente que gobierna el universo, mientras que para otros, es simplemente una idea abstracta que representa el bien y la moralidad. En este artículo, compartiré mis pensamientos sobre Dios y lo que significa para mí. Mi definición de Dios Para mí, Dios es la fuerza que guía y da significado a mi vida. Creo que Dios es amor, compasión y bondad. Él es la presencia silenciosa en mi vida que me da paz y esperanza cuando todo lo demás falla. Muchas veces me pregunto cómo es que Dios puede ser visto como una figura o entidad con forma humana cuando su presencia es algo que siento dentro de mí, en lo más profundo de mi ser. Creencias religiosas Aunque no me identifico con una religión en particular, respeto todas las religiones y creo que cada uno tiene derecho a su propia opinión sobre Dios. La religión puede actuar como una guía moral para algunas personas, y eso es genial. Creo que todas las religiones tienen un mensaje positivo que compartir, y que si todos pudiéramos abrazar la idea de que Dios es amor, el mundo sería un lugar mejor. La existencia de Dios También creo en la existencia de Dios. No puedo explicar cómo o por qué, pero mi corazón me dice que hay algo más grande que todos nosotros, algo que nos conecta a todos de una manera misteriosa e indescriptible. A veces, incluso, siento su presencia en los detalles más pequeños de mi vida, lo que me da la certeza de que no estoy solo. La importancia de Dios Creo que la creencia en Dios es importante porque nos da un propósito y una razón para vivir. Cuando creo que hay algo más grande que yo, me siento motivada a ser una mejor persona y a tener un impacto positivo en el mundo. La creencia en Dios también me da la fuerza y la esperanza en los momentos difíciles, sabiendo que no estoy solo y que hay una fuerza divina que me sostiene. Cómo encontrar a Dios No creo que haya una respuesta universal en cuanto a cómo encontrar a Dios. Todos tenemos nuestra propia manera de conectarnos con lo divino. Algunas personas oran, otras meditan, y otras simplemente buscan la conexión con la naturaleza. Personalmente, me conecto con Dios mediante la música y la reflexión personal, pero cada uno tiene su propio camino hacia lo divino. En resumen, Dios es algo distinto para cada persona, pero para mí es un sentimiento y una presencia en mi vida que me da esperanza, paz y propósito. Creo que la creencia en Dios es importante y que nos ayuda a ser mejores como seres humanos. Sea como sea que decidas encontrar a Dios, solo recuerda que nunca estás solo, y que hay una fuerza divina que siempre estará contigo. Sea como sea que tú te ayudas. Sea como serESTIC